A veces en las lentas madrugadas sin final Cuando la aguja diminuta y fatigosa del reloj resuena en el silencio Como un eco circular del tiempo que jamás se detendrá Le pido a la tristeza que me traiga esa canción Que melancólica me hable solamente del ayer Entonces ella canta su apacible madrigal de lágrimas Sin pena ni por qué Y vuelve a aparecer en un atardecer La sombra de mamá de miel dorada y pan Mi calle, estación, mi cómplice Rabón Y allí el ferrocarril y el júbilo infantil De no pensar en Dios ni en el tiempo veloz Tristeza, no te vayas esta noche, por favor Que si te vas voy a quedarme solo y triste como vos hoy Quiero confidarte un trago de mi soledad Y luego una vez más decirte adiós A veces en las lentas madrugadas sin final Con la febril monotonía del desvelo Oigo la voz de viejas melodías Y una brisa maternal que pasa acariciándome Y se va Y vuelve a aparecer en un atardecer La sombra de mamá de miel dorada y pan Mi calle, la estación, mi cómplice Rabón Y allí el ferrocarril y el júbilo infantil De no pensar en Dios ni en el tiempo veloz Y creer Y creer Gracias por ver el video.